El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque éstos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos, hermanos, que Jesús está, Jesús está en el templo y está cerca de las alcancías donde la gente echaba sus donativos. Encontramos allí a gente rica, a gente pobre. Jesús está observando lo que está aconteciendo en el templo. Y dice que vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Jesús vio. El ver de Jesús es más allá que lo físico. Jesús ve al corazón. Jesús ve a lo más profundo. Y ve a unos ricos. El rico en la Biblia es aquel que en lugar de depender de Dios depende, depende de sí mismo, depende de sus riquezas, depende de sus capacidades. Esas mismas riquezas le impiden el que pueda abandonarse y confiar totalmente en Dios. Ya Jesús dice en otro momento que qué difícil es que un rico se salve. No dice que no se pueda salvar, sino que pues es difícil porque tiende a poner su confianza en su dinero, en las cosas materiales. Y aquí lo encontramos en el templo al rico echando donaciones en las alcancías del templo. Es algo bueno que el rico dé. Pero lo malo está, verdad, que es mucho más con lo que él se queda. O sea, sí da, pero no como dice la madre Teresa. Dice, da hasta que te duela. El rico da, como dice el texto, de lo que le sobra, de lo que no le duele. Está bien que el rico dé, pero estaría mucho más bien, pues, que diera hasta donde fuera capaz de dolerle, donde esta donación fuera capaz de tocar su egoísmo, su avaricia, que fuera capaz de desprenderse mucho más para poder poner su confianza, su confianza en Dios. Porque da, pero sigue quedando su confianza puesta en el dinero, en lo que tiene y no en Dios. Encontramos también a una viuda, vio también a una viuda pobre, que echaba allí dos moneditas. Es mucho más fácil que un pobre ponga su confianza en Dios. Sus mismas carencias, necesidades, de alguna forma le llevan a confiar, a depender de Dios. Y Jesús ve a esta pobre viuda, es viuda, no tiene quien la respalde, quien la apoye, quien la ayude. Sin embargo, esta viuda, que aunque da muy poco, dos moneditas, lo da todo. Se entrega a toda ella, es capaz de abandonarse, entregar todo para depender de Dios. Sabe que Dios la va a proveer, sabe que Dios la va a ayudar, la va a auxiliar. Jesús, pues, termina alabando a esta pobre viuda. Dice, porque estos dan a Dios de lo que le sobra, hablando de los ricos. Pero ella, hablando de la viuda en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Ha dado todo lo que tenía para vivir. El Señor nos invita, hermanos, a poner nuestra confianza en Él. Nuestra dependencia en Él, en Dios. No en las cosas materiales, en las cosas terrenales. Nuestra confianza de estas puestas en Dios, aunque tengamos, si tenemos, hemos de saber compartir, y saber compartir hasta que duela. No dar solamente de lo que nos sobra. Dar, dar el corazón. Dar, de tal manera que, que ya no pongamos la confianza en esos bienes materiales. Sino que, se note que tenemos la confianza puesta en Dios. Como la pobre viuda que dio, aunque poco, lo que tenía. Lo cual manifiesta que ella confiaba en Dios. No tenía miedo de desprenderse de aquello que tenía. Que era lo único que tenía. Sabía que Dios la iba a proveer. Sabía que Dios la iba a ayudar. Y Jesús alaba a esta prohibida, que aunque dio poco, dio todo lo que tenía para vivir. Mostrando así, su confianza plena y total en Dios. Que así también nosotros, sepamos poner nuestra confianza totalmente en Dios. Hermano, que Dios, que Dios te bendiga. Y que siempre sepamos compartir nuestros bienes. Lo que Dios nos ha dado, podamos compartirlo con los demás. Sabiendo que eso a Dios le agrada. A Dios le agrada que pongamos en Él nuestra confianza. Y que de las cosas que Él nos ha dado, sepamos compartirlas con las demás personas. Sabiendo que Él, Él es el que nos provee. Que Él es el que nos sustenta. Continuemos con nuestra celebración. Gracias.